que había sido en donde había ido nuestra hermanita Cox, con la que nos quedamos algunas veces allí. Una abuelita que con una grabadora va por todo el vecindario tocando las cintas. Eso es. Esa es la idea. ¿Ven? Y miré por todos lados dentro de esa casa, una casa humildita como en la que yo fui criado, pero la pared estaba llena de cuadros de Cristo. Allí estaba una Biblia en la mesa. Yo dije, yo nunca he recibido más honor en mi vida. Esta es la clase de hogar en el que me gusta entrar. Ella pidió una petición por alguien. Y cinco horas después de que oramos juntos, que esa abuelita y yo oramos juntos, Dios había contestado. Así que oramos otra vez y mamá Cox y yo, y ellos alrededor de la mesa, esa mañana nos habíamos inclinado y pedido a Dios que nos diera una oportunidad de hacer algo a través de los esfuerzos que ella había hecho. Y pidiendo eso, Dios abrió un camino. ¿Ven ustedes? Él es Dios. Nosotros tratamos de hacer excusas de nuestra debilidad. Nos gusta decir cuán grandes somos, cuán importantes somos. Yo pienso que esa es una de las cosas que yo, por la cual Dios me dio el texto, fue para sacar eso de nuestra mente. ¿Ven? Hay cosas pequeñas que hacemos y para eso es que venimos a la iglesia para darnos cuenta en dónde están nuestras faltas y las cosas con las cuales nosotros pudiéramos mejorar. Si nosotros venimos a la iglesia por cualquier otro objetivo que esté, yo temo que no recibiremos mucho del hecho de venir a la iglesia. Debemos venir para encontrar nuestras debilidades, encontrar nuestros lugares malos y ver cuán pequeños somos y poner nuestra confianza en alguien que es fuerte. Pero cuando tenemos debilidades, hay muchos de nosotros que nos gusta testificar o nos gusta pensar que somos incapaces y por lo tanto nosotros hacemos eso una excusa. Yo no tengo educación. No tengo habilidad. No soy capaz de hacer esto. Y si ustedes continúan en eso y hacen eso de esa manera, continúan de esa manera, entonces ustedes no pueden llegar a nada. Pero la mismísima cosa con la que nosotros hacemos excusas, nuestras debilidades, Dios usa esa mismísima cosa para llevar a cabo la obra. ¿Ven? Él espera hasta que nosotros lleguemos a esa condición. ¿Para qué nos puede usar? Nosotros, nosotros tomamos las excusas y decimos, bueno, yo, 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 yo no puedo hacer esto, soy incapaz, yo, yo no lo puedo hacer. Y Dios toma esa mismísima cosa para hacer la obra. Eso es verdad. Esa es la razón que Él, Él nos escoge. Es porque estamos en esa condición. Miren, eso suena raro, pero en unos cuantos minutos llegaremos a la razón de ello, si es la voluntad de Dios. Nos damos cuenta, como leímos, que las debilidades y los rechazos, y nos damos cuenta que esas personas que son las más débiles y las rechazadas por el mundo, son los héroes de Dios los que conquistan en la línea del frente. Toma a aquellos que son, son, que se sienten ellos mismos indignos. Hubo un hermano metodista, tres de ellos que vienen a esta iglesia desde Ohio, o mejor dicho, del norte de Indiana. Ellos me dijeron no hace mucho, dijeron, hermano Branham. Dijeron, nosotros acabamos de recibir al Espíritu Santo. ¿Debemos buscar ahora dones para nuestro ministerio? Yo dije, no lo hagan. Déjen eso en paz. Y uno de ellos se volvió y me miró, dijo, yo acabo de leer el libro de un cierto hermano que nos dijo que después que recibimos el Espíritu Santo deberíamos buscar dones para usar este Espíritu Santo. Yo dije, llegar a ser un altivo. ¿Ven? Si ustedes se fijan en la Biblia, siempre son aquellos que están tratando de alejarse de ello, son los que Dios usa. Mientras un hombre quiera hacer algo y piense que él tiene la habilidad suficiente para poder hacer la obra, Dios nunca puede usar a ese hombre. Miren a Moisés huyendo, miren a Pablo huyendo, y el resto de ellos tratando de alejarse de ello. Yo dije, no busquen nada. Si Dios tiene algo para ustedes, Él se los dará. ¿Ven? Y solo dejen que Él, dejen que Él se encargue de eso. Yo dije, luego ustedes entran a un tiempo como los que tenemos hoy, que todos quieran hacer esto y hacer eso y llegar a ser alguna persona grande. Miren en lo que hemos entrado con eso. ¿Ven ustedes? En lugar de tratar de ser grande, nosotros deberíamos tratar de darnos cuenta cuán pequeños podemos llegar a ser. ¿Ven? Entonces Dios nos puede usar. Yo tengo varias Escrituras escritas aquí a las que me debería estar refiriendo. Me supongo, pero yo, nosotros, yo probablemente no tendré tiempo para hacerlo, pero nosotros estamos... Fíjense que se requiere al más débil y al rechazado, y prácticamente todo héroe que Dios ha tenido en la línea del frente era ese tipo de persona. Una persona que era rechazada, una persona que pensó que él era incapaz, una persona que no tenía habilidad en lo absoluto, entonces esa persona está en buenas condiciones para que Dios lo pueda empezar a usar. Eso es correcto. Es cuando ellos sienten que no pueden, que ellos no tienen nada, entonces es cuando Dios puede tomar control de ellos y hacer algo con ellos. ¿Ven? Pero cuando estamos pensando que somos capaces de hacerlo, entonces Dios no nos puede usar porque lo estamos queriendo hacer nosotros mismos. Y luego por el otro lado tenemos estos sentires y pensamos entonces que somos incapaces y nosotros no lo queremos hacer, pero entonces si solo escuchamos al llamado de Dios, esa es la mera cosa a la que Dios quiere que entremos, esa clase de condición para que Él nos pueda usar. Cuando nosotros mismos somos incapaces, entonces estamos sujetos a entregarnos al Espíritu de Dios. Mientras pensemos que nosotros lo podemos hacer, entonces no lo podemos hacer. Pero cuando llegamos a un lugar donde sabemos que no lo podemos hacer, entonces nos entregamos a Dios y Él lo hace. Así que entonces si somos nosotros tratando de hacerlo, fallaremos. Pero si nosotros solo nos entregamos a Dios, entonces Dios no puede fallar. Únicamente hay una sola cosa que Dios no puede hacer, y esa es fallar. Él puede hacer todo lo demás excepto fallar, pero Él no puede fallar. Así que mientras estemos tratando de hacerlo nosotros mismos y dependiendo en nuestras propias habilidades y lo demás, bueno, no lograremos nada. Pero cuando llegamos a un punto donde sabemos que somos nada, entonces Dios nos puede usar. La cosa importante, una de las cosas importantes que debemos dominar, miren, recuerden esto, y especialmente ustedes predicadores jóvenes y laicos igualmente. Hay una cosa que debemos dominar si esperamos cumplir el deseo de Dios en nuestra vida. Esto es, que tenemos que dominar el pensamiento de la habilidad humana. Si alguna vez llegamos a un punto donde pensamos que lo podemos hacer con nuestra propia inteligencia y nuestras propias habilidades, nosotros tenemos que dominar eso de tal manera que nos podamos deshacer de esa cosa y ponerla a un lado para que Dios nos pueda usar. Eso es correcto. Y rendirnos completamente. Nosotros no podemos usar ni una sola habilidad. Tenemos que rendirnos completamente. Y para venir a Dios, ustedes tienen que rendir a Él ambos, alma y cuerpo y el espíritu. Todo lo que ustedes son lo tienen que rendir a Dios con el fin de que Él pueda obrar su voluntad en ustedes y en mí. Miren, eso es difícil, yo lo sé, porque siempre estamos queriendo meter nuestra parte, algo que sabemos, como ustedes saben, que nosotros lo queremos hacer. Decimos, bueno, yo sé que se debería hacer de esta manera, pero mientras ustedes lo están haciendo de esa manera, va a estar errado. Y Dios nunca utilizará ese esfuerzo. Quizás con la ayuda del Señor vamos a entrar en eso en unos momentos y mostrarles a ustedes cómo Dios no puede usar la habilidad de ustedes. Ese es el problema con el mundo hoy día. Hay demasiadas experiencias de seminario. Se ha puesto demasiado énfasis en la educación. Se ha puesto demasiado énfasis en la relación o el compañerismo en la denominación. Dependemos uno del otro. Dependemos en los hombres con habilidad. La Biblia dice, ¿cómo podéis tener fe cuando ustedes, cuando ustedes están, veamos, ¿cómo va esa escritura? ¿Cómo podéis tener fe y estar preferiendo a uno más que al otro? Cuando estamos bajo expectación diciendo, este hombre, él es una gran persona, este es una gran persona, yo sencillamente me apoyaré en él. Eso desagrada a Dios cuando ustedes hacen eso. Nosotros nos debemos apoyar en Dios y solo Dios. No debemos confiar en la habilidad de nosotros mismos ni de ningún otro hombre. Nosotros nos debemos entregar completamente a Dios. Ninguna habilidad, a mí no me importa de quién sea, nunca podría ser utilizada ante los ojos de Dios. Dios tiene que sacar de nosotros todas nuestras habilidades antes que él pueda lograr su propósito. Si él tiene algo para que nosotros hagamos, y mientras nosotros sintamos que estamos haciendo un trabajo bastante bueno, entonces nunca podremos ser usados por Dios. Miren, ustedes dicen, usted está haciendo una declaración bastante clara allí, hermano Brown. Y esa, esa sí es una declaración clara, pero solo miren alrededor y dense cuenta si está correcta o no. Miren alrededor hoy día a todo nuestro gran logro que pensamos que hemos alcanzado. Y en qué condición está el cristianismo en los Estados Unidos. Miren a todas nuestras iglesias y denominaciones y a nuestros evangelistas y campañas de sanidad y todo lo demás que hemos tenido. Y en qué condición está, está peor de lo que alguna vez estuvo en el principio. Está en peor condición hoy día que lo que alguna vez estuvo, porque lo hemos tratado de hacer con habilidad humana. Ellos se reúnen y hacen largas oraciones y se juntan allí. Y el otro día estuvieron reunidos una cierta cantidad, 150 mil o algo así, ambos protestantes y católicos, diciendo unas oraciones, llorando algunas oraciones y elaborando algunas oraciones y todo lo demás. Más les vale no haberse reunido. No tiene nada de valor ante los ojos de Dios. Miren, si yo me pongo crítico, perdónenme, ven, pero yo, yo, uno tiene que remachar el clavo, ven, uno tiene que hacer que le pegue al clavo. ¿Y de qué provecho fue eso? De ningún provecho. Y nunca lo será hasta que toda persona que profesa ser cristiano olvide su propia habilidad y se entregue a Dios. Entonces Dios puede lograr su propósito al enviar, no un avivamiento. Sí, hermano, lo que él necesita hacer primero es enviar una matanza. Eso es correcto. Para que podamos revivir. Ustedes tienen que morir antes que puedan nacer de nuevo, y ustedes tienen, él necesita una matanza de nosotros mismos. Este tabernáculo necesita una matanza, y yo con él. Todos nosotros necesitamos una matanza para que podamos ser revividos a una nueva vida, un nuevo agarre, una nueva esperanza, una nueva experiencia. Nosotros primero necesitamos un día de lamentación. Necesitamos llegar a un punto de entregarnos al espíritu, en lugar de depender tanto en la enseñanza escolar, y en nuestros programas, y en nosotros, en nuestras campañas, y todo lo que tenemos. Nosotros, nosotros, nosotros dependemos de la cooperación de una cierta cantidad de diferentes ministros que cooperen. Nosotros permitimos una cierta cantidad. Si nosotros no conseguimos una cierta cantidad, bueno, no lo haremos. No iremos a las ciudades sin tener eso. Y luego, cuando hacemos eso, estamos formando una maquinaria enorme que traquetea por el depósito de carbón, ¿ven? Así que nosotros, nosotros nos tenemos que apartar de eso, esa habilidad humana. Tenemos que llegar a un lugar donde podamos rendir nuestras almas y vidas, aún hasta la ama de casa, hasta el granjero, hasta el mecánico, o lo que seamos, nos tenemos que rendir completamente a Dios y saber que no somos nada. Luego permitir que Dios empiece desde allí. Luego Él se empieza a mover, a obrar. Y eso incluye a todos nosotros, a todos. Esa es la cosa que tenemos que hacer. La historia prueba. Lo prueba ahora. Prueba. La historia lo prueba. Que Dios siempre escogió a los don nadie para que llegaran a ser sus personajes. Dios toma a la persona que ve nada. Hoy día, a menos que usted tenga un buen respaldo teológico, más le vale ni siquiera tratar de acercarse a la ciudad. Más le vale ni siquiera tratar de llevar a cabo una reunión. Pero si usted tiene grandes respaldos, con grandes instrucciones y cosas así que lo respaldan, usted puede ir a cualquier ciudad y obtener cooperación. Llevar a cabo una gran reunión. Bueno, no es una reunión. Sí es una reunión como cualquier otra. Pero, ¿qué provecho tiene? ¿Ve? Usted, usted todavía, usted tiene a esas muchachitas y muchachitos que van al frente masticando chicle y van al altar, y mujeres y hombres que van al frente solo para decir que ellos fueron al altar. Entran al cuarto para recibir instrucciones y salen y son rociados o sumergidos, o lo que les hacen a ellos, y en un año a partir de allí. Uno de nuestros más grandes evangelistas dijo que si él pudiera saber que pudiera mantener 10% de sus conversiones por un año, él estuviera contento. ¿Cuándo? Entonces, pues, si él tuvo mil conversiones, al año siguiente debería haber, a ver, 10 mil de ellas. ¿Ven? Estamos fallando en darle al blanco. Estamos fallando en alcanzar el propósito. Algunos de nosotros lo edificamos sobre una concepción intelectual que, oh, este sabe lo todo, este hombre es un erudito instruido. Nosotros deberíamos instruir a nuestra gente y darle enseñanza escolar. El otro lo basa en alguna sensación de movimiento, temblando, llorando, gritando, o danzando en el espíritu, o algo así. Alguna obra emocional exterior. Y eso es tan malo como la educación. Si el diablo no nos puede decir que vayan a este lado, él los empujará al otro lado. Pero la cosa de ello es no tener nada en lo que ustedes puedan depender de ustedes mismos, ni nada que ustedes puedan hacer, sino sólo una completa y total rendición de las debilidades de ustedes a Dios y decir, en mí aquí. No tengan ustedes nada, ninguna habilidad en la que puedan confiar. Escudriñen por toda la escritura y dénse cuenta, como yo tengo las escrituras escritas aquí a las que me estoy refiriendo. Algunos a través de las escrituras nos damos cuenta que Dios siempre usaba a los don nadie para que llegaran a ser sus personajes. Él siempre tomaba esos que el mundo había rechazado, que la edad moderna había rechazado, y esa es la clase que Dios escogía para usar. Consideren a los apóstoles. Piensen tocando a Pedro el pescador, sin la suficiente educación como para escribir su propio nombre, Juan, uno del vulgo y sin letras, y aquellos demás hombres. Él pasó por alto a los nobles, y a los sacerdotes educados, y a las celebridades de aquellos días, a los eruditos, a los miembros de iglesia, a aquellos que pensaron que ellos eran personajes, y tomó esos y escogió a aquellos que eran un don nadie y los usó. Miren, un personaje puede llegar a ser parte de su pueblo. Dios los puede usar si ellos están listos para olvidar que ellos son un personaje. Si ustedes están listos para olvidar que son un personaje y llegar a ser un don nadie, entonces Dios los puede usar y pueda ser un personaje de ustedes. ¿Ven? Pero tienen que olvidar que ustedes son tan importantes. Hay muchos de nosotros, muchos de nosotros que hacemos eso en nuestras vidas. Tan pronto como algunas personas, tan pronto como ellas llegan a ser cristianas, ellas llegan a ser arrogantes, indiferentes. Eso es correcto. Bueno, ellos están tomando el sendero que va en dirección opuesta. Ellos van hacia atrás en lugar de ir hacia adelante. Mientras más puedan sacar de ustedes mismos, más lugar tienen para que entre el Espíritu Santo. Igual que Eliseo le dijo a Josafat y a ellos, dijo, llena este lugar de estanques excavando. Mientras más profundo excaven, más lugar van a tener para el agua. Y mientras más podamos sacar de nosotros mismos, de nuestra propia basura, de nuestras propias habilidades, más lugar habrá para ser llenas por el Espíritu de Dios. Mientras podamos hacer eso, Pablo, el cual acabamos de leer aquí en Corintios, en Segunda de Corintios, nos damos cuenta que ese hombre era un gran hombre. Él era un erudito, un gran hombre. Pero él tuvo que olvidar todo lo que él sabía. Con el fin de conocer a Cristo, yo voy a permitir leer una de estas escrituras aquí para que ustedes, si ustedes, las quieren leer conmigo. Abramos a Primera de Corintios, el capítulo 2 y el primer versículo por un momento. Y leemos aquí por un momento lo que Pablo dijo, ese gran hombre erudito. Lo que él dijo, tocante a él mismo. Lo que él tuvo que hacer, Primera de Corintios, él. El capítulo 2 de Primera de Corintios, y empecemos con el primer versículo. Escuchen a ese erudito. Ese hombre fue instruido. Él podía hablar casi cualquier lenguaje que había en el mundo. Él tuvo que alardear al respecto. Él fue criado bajo la secta estricta estricta de los fariseos. Y su padre fue un fariseo. Después, él fue fariseo de fariseos. Y eso significa que él era, él era absolutamente el más estricto de los fariseos. Él era un gran hombre. Y él tenía autoridad. Y era inteligente. Su padre le había dado una educación bajo el mejor maestro que había en toda la región, Gamaliel. En ese tiempo, el maestro más notable de todas las escuelas, Pablo llegó a ser ese tipo de hombre. Él aprendió todo lenguaje. Él aprendió psicología. Él aprendió todas las cosas diferentes que había para aprender en esa esfera. Y él apoyaba mucho al tabernáculo de los sacerdotes y con los grandes hombres. Y él andaba por ahí persiguiendo a la iglesia. Escuchen a ese mismo hombre con toda esa educación después que había recibido a Cristo. Escuchen lo que él decía. Cuán fuerte y grande era él. Lo tuvo que olvidar. Él tuvo que comprender que él no podía depender de sí mismo. Él tuvo que comprender que su educación no era nada. Él tuvo que comprender que toda la instrucción que había recibido, él tenía que olvidar todo eso para lo que fue instruido. Escuchenlo a él ahora. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no con excelencia de palabras de sabiduría. ¿Ven? Yo nunca fui a ustedes diciendo, miren, yo soy el doctor Saulo de la escuela tal y tal. Yo soy el salido de la gran secta de esta denominación. Yo nunca fui a ustedes de esa manera. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Ahí, escuchen el testimonio de un hombre como ese. Me propuse no saber nada tocante a las habilidades de ustedes. Yo sé que no hay nada en ustedes. Y yo únicamente me propuse saber una sola cosa que veo en ustedes, que es Jesucristo y a este crucificado. El Salvador crucificado que está entre ustedes. Eso es todo lo que voy a reconocer. Escúchenlo. Y estuve entre vosotros con grandeza. ¿Con qué? Debilidad. Y mucho temor. Y temblor. ¿Se pudieran ustedes imaginar a un hombre, un fariseo de fariseos, un maestro de maestros, un hombre que fue instruido desde la niñez para entrar en el ministerio, para ser un hombre elocuente, que fuera inteligente y sagaz, para luego ir delante de una clase de gente como los corintios y decir, yo estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor? Un hombre que trastornó al mundo entero. El misionero más grande que se haya conocido confesó que él fue con debilidad, no como un erudito instruido, sino con debilidad y temor de salirse fuera de línea en alguna parte, en mucho temblor, porque él no podía confiar en su propia habilidad. La razón que él estaba temeroso no era porque estaba temeroso de algo, sino que él estaba temeroso de que desagradaba a Dios en alguna manera, que él mezclara con ello su propia habilidad. Algo que él había aprendido que él, él les estaba diciendo que yo no fui a vosotros con excelencia de palabras, yo fui a vosotros en temor, que vendría de esa manera, pero yo fui a vosotros, no sabiendo cosa alguna, sino a Cristo y a Él crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y mi palabra y mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu. Y poder. Escuchen a este hombre que era un guerrero, que él mismo se había despojado. Amén. Si hay algo que nuestras escuelas necesitan hoy día, si hay algo que nuestras iglesias necesitan hoy día, es despojarse de sí mismas, de sus propios pensamientos y sus propias habilidades. Despojense ustedes mismos delante de Dios. No sea que ustedes traten de hacer algo ustedes mismos. Yo espero que ustedes, que eso penetre profundamente en nosotros, en ambos, en los que están aquí, y también en la audiencia de las cintas, de que ustedes comprendan que tienen que llegar a ser nada. No un sabelotodo. No un gran personaje, sino un donadie. Ustedes tienen que llegar a ser polvo. Ustedes tienen que llegar a un lugar en el que sepan que no son nada. Y nunca se levanten por encima de eso, pues tan pronto como ustedes se levanten por encima de eso, ustedes se levantan por encima de Dios. Ustedes se tienen que mantener en el polvo y en el camino a Damasco. Ustedes se tienen que mantener humillados. Y eso lo digo para todos, en todas partes, aquí en la audiencia de las cintas. Mi palabra, el dijo, no fue con palabras persuasivas de los hombres, de humana sabiduría, sino con demostración del espíritu de poder. Ahora, fíjense bien, ¿para qué, Pablo? ¿Por qué hiciste esto? Poder. Para que vuestra fin no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¡Oh, qué predicador! Este gran hombre, que él buscó a Dios, y él dijo, Dios, yo soy débil, y yo no sé qué hacer. Yo solo te pido, Dios, que me fortalezcas, me quites mis debilidades de mí, y estas cosas para que yo pueda ser más fuerte. Dios le contestó, le dijo, Pablo, mi fuerza se perfecciona en tu debilidad. Entonces Pablo dijo, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Sí. Él dijo entonces, yo me gloriaré en mis debilidades, en mis debilidades y lo demás. Yo le estoy dando gracias a Dios que saqué todo eso de mí, y cuando yo saqué todo de mí, entonces Dios pudo entrar. Pero mientras yo tenía algo de mí mismo allí, entonces Dios no podía entrar. Ahí eso es. Nosotros, nosotros lo sacamos a Él, sofocándolo. Nosotros lo parejamos a Él con nuestro, del más pobre de nosotros hasta el más rico de nosotros, del más insignificante al más importante. Mantenemos a Dios fuera de nuestras vidas por causa de nosotros mismos. Yo he dicho con frecuencia, el mayor enemigo que tengo es William Branham. Él es el que se interpone en el camino de Dios. Él es el que se pone perezoso. Él es el que llega a un punto algunas veces que él piensa que puede hacer algo respecto al asunto, y cuando le hace eso, eso empuja a Dios fuera del cuadro. Pero cuando yo me puedo deshacer de este hombre, cuando puedo llegar a un punto que me haga a un lado, entonces Dios puede venir y hacer cosas que William Branham no sabe nada al respecto. Entonces es cuando Dios los puede usar. Entonces es cuando Él puede usar a cualquiera de ustedes. Él puede usar a cualquiera cuando nos quitamos del medio. Pero mientras nos pongamos nosotros mismos en medio, entonces no podemos. Muy bien. Miren, nos damos cuenta que ese gran hombre, Pablo, él era un príncipe entre los predicadores.